Capítulo sesenta y siete. Tan pronto como caí dormida, me pareció que el diablo se colocaba en mi garganta poniendo su rostro junto al mío. Los siguientes detalles de esta aparición no se encuentran en el texto breve. Aquel rostro era como el de un joven, de rasgos largos y extrañamente delgados. Nunca vi nada semejante, porque su color era rojo como una teja cocida al salir del horno, con manchas negras como pecas y más despreciable que una teja. Su cabello también era rojo, como el óxido, rapado en la frente, con largos mechones y colgándoles por los sienes, así que me hizo muecas, con una mirada viciosa, mostrándome unos dientes blancos tan grandes que lo hacían aún más feo. Su cuerpo y sus manos eran deformes y me agarraba por la garganta con sus garras y quería estrangularme y acabar con mi vida, pero no pudo. Esta espantosa aparición se produjo cuando dormía, lo que no sucedió con ninguna de las otras. Mientras duró, confié en ser salvada y protegida por la misericordia de Dios, y nuestro Señor me concedió la gracia de despertarme más muerta que viva. Las personas que estaban conmigo me observaban y me humedecieron las sienes y mi corazón comenzó a tomar fuerzas. Entonces entró por la puerta algo de humo con gran calor y una horrible peste, y dije entonces, bendito sea el Señor, se está quemando todo. Y pensé que era fuego real y que iba a quemarnos a todos vivos. Así que pregunté a las personas que estaban conmigo si no percibían aquel olor naociabundo y me dijeron que no, que no olían nada. Y yo exclamé, bendito sea Dios. Y entonces supe que era el diablo que había venido a tentarme. Y enseguida recurrí a lo que nuestro Señor me había revelado aquel mismo día y a la enseñanza de la santa iglesia, pues consideraba ambas cosas como una sola, y me refugié en ellas como una fuente de mi fuerza. Inmediatamente todo se desvaneció y quedé en un gran descanso, en una profunda paz, sin enfermedad de cuerpo, ni temor de conciencia.